Tras conocer los resultados de la encuesta nacional de hogares, donde se indica que la pobreza en la región brunca disminuyó, quisimos conocer la opinión de nuevos usuarios de redes sociales como en el Facebook, y esos son algunos de los comentarios. Magaly Sánchez, ¿cómo no va a bajar la pobreza si la vida cada día es más cara? Y en sí debemos ver cómo le hacemos. Yo soy de Pérez y tuve que venirme a San José a trabajar porque, seamos sinceros, no hay trabajo en Pérez ni en la región sur de nuestro país, y así como yo, hay muchas familias que emigran a San José u otras regiones del país. Jeffrey Varela, ¿qué bueno? Es algo que se refleja de buenas cabezas que hacen posible estas metas. Stephanie Vargas, ¿en Pérez Celedón no hay trabajo? ¿Quién dice esa mentira que disminuyó la pobreza? Más bien aumentó la delincuencia. Pamela Fonseca, ¿fijo esos datos son de Limas? Pero no es verdad, ¿creen que porque dan ayuda por dos años a cada familia y ya con eso disminuyó la pobreza? Por favor. Roger Umaña, Pérez Celedón se mueve por las remesas de dinero enviadas desde los Estados Unidos. Nunca tiene fuente de empleo.